Si tenés un negocio, seguramente te ha pasado que querés vender más y no sabes cómo. Por eso hoy quiero explicarte cómo poder generar picos de ventas en fechas especiales, como por ejemplo las Navidades, San Valentín o cualquier tipo de celebración, de una manera muy pero muy sencilla y práctica. Te voy a explicar un sistema simple, paso a paso, que va a disparar tus ventas y vas a poder facturar miles de dólares en un par de días. Déjame en la caja de comentarios en qué rubro está tu negocio para poder darte un consejo específico. El sistema que vamos a ver hoy se llama WTS y consta de tres simples pasos que te voy a explicar en detalle. Todo lo podés hacer vos solo, no necesitas la ayuda de nadie y es totalmente gratis. Así que empecemos con esta estrategia llamada WTS. Paso número uno, web. Un error muy común en la gran mayoría de los negocios es no tener una página web optimizada para ventas en específico o a veces ni siquiera tienen una página web. Muchos solo se dedican a vender por redes sociales o en sus mostradores, si es que tienen una tienda física. Siendo que tener una web es fundamental para disparar las ventas, ya que te permite llegar a más gente, más rápido y al menor costo posible. Te lo voy a poner muy fácil. En la descripción te dejo un link directo a Tienda Nube, una web que te permite crear una página web optimizada para ventas gratis. Es la única plataforma que tiene todo lo que necesitas para arrancar un buen e-commerce optimizado desde cero, sin conocimientos y gratis. Así que aprovechalo. No importa lo que vendas, Tienda Nube sirve para casi todo. Tienda Nube es una plataforma enfocada a crear tiendas online de una manera fácil y accesible para cualquier emprendedor, pyme, profesional o negocio que quiera vender por internet. Podemos vender cualquier producto físico, servicio y hasta digital, como ropa, cursos, e-books, accesorios, maquillaje, comida y lo que se te ocurra. Lo que me interesa hoy es que esta plataforma nos da tres cosas que necesitamos. Un e-commerce que esté 100% optimizado para generar ventas, que nos permita crear una tienda online sin ningún conocimiento y que sea totalmente gratis porque todavía no vendimos absolutamente nada. Tienda Nube nos ofrece la posibilidad de crear una tienda en línea personalizable de una manera muy simple, arrastrando y soltando elementos e incluso usando plantillas, por lo que ni siquiera tenemos que pensar en el diseño. Además, tiene una variedad increíble de aplicaciones para que puedas elegir los medios de pago, de envío, gestión y marketing que vos quieras, por lo que no vas a tener que preocuparte por absolutamente nada alrededor de estas cosas. La plataforma te permite agregar cualquier método de pago que vos quieras, como Mercado Pago, Paypal, PayU y el que se te ocurra, incluso uno personalizado. Además, ellos cuentan con su propia pasarela de pagos integrada, por lo que no tenés que hacer nada ni agregar absolutamente nada. Automáticamente, ahí en la web, podés usar su plataforma de cobros llamada Pago Nube. Lo mismo en los envíos. Te resuelve absolutamente todo porque se conecta con Oka, Andreani, Globo, Correo Argentino, ShipNow, Envío Pack, Mova y mucho más. En la versión gratuita, solamente podemos acceder al sistema de cobros Pago Nube y el envío de Andreani. Si querés desplegar más opciones, tenés que pasarte al plan de pagos, pero está más que bien para comenzar la opción gratuita. En otras palabras, nos simplifica el diseño, nos facilita los cobros y nos solucionan los envíos. Todo enfocado para profesionalizar tu negocio y lograr vender las 24 horas a cualquier lado, mejorando la experiencia de tu cliente, que es crucial si queremos catapultar nuestras ventas. Tienda Nube opera en Argentina, Brasil, México, Colombia y Chile, y cuenta con un ecosistema de aplicaciones locales en cada país. ¿Cómo puedo crear un e-commerce en Tienda Nube? Te voy a poner un ejemplo simple para que tengas práctico con una tienda de ropa. Número 1. Registrarse. En la descripción te dejo el link para que te registres y puedas crear tu tienda 100% gratis por tiempo ilimitado. Y en caso de que quieras avanzar a un plan de pagos, ese link cuenta con un descuento del 25% en un plan avanzado. De ahí, vas a la parte de crear tienda, llenas el formulario con tus datos básicos y listo. Número 2. Panel general. Lo primero que vas a ver al ingresar a tu cuenta es el panel general. Acá vamos a poder encontrar todo lo que necesitamos de una manera fácil y ordenada. Para crear tu tienda desde cero, simplemente seguí los pasos que te aparecen en la pantalla de inicio. Siguiendo punto por punto, no te vas a perder y vas a terminar todo mucho más rápido y sin ningún conocimiento. Número 3. Diseñando nuestra tienda online. Ahora sí, manos a la obra. Los primeros 4 pasos claves acá son. Número 1. Elegir un diseño. Número 2. Agregar productos. Número 3. Configurar locales y envíos. Número 4. Configurar medios de pago. Y con eso, con esos 4 puntos, ya tenemos nuestra tienda. Así de fácil. Después tenemos 3 puntos extra. 3 puntos más que son importantes a tener en cuenta, aunque son opcionales. Conectar Google Shopping para que puedas vender mucho más fácil. Editar el dominio para personalizarlo o poner uno propio. Y configurar los carritos abandonados para no perder ninguna venta. Vayamos punto por punto para que lo entiendas mejor. 3.1. Elegir un diseño. Haciendo clic en esta opción, vamos a poder elegir entre un montón de diseños profesionales gratis. No tenemos que pagar absolutamente nada extra por usar estas plantillas. En cada diseño nos van a mostrar cómo se ve en la PC y cómo se ve en el celular. Elegí el diseño que más te guste de acuerdo a la imagen de tu marca. Todos los diseños están optimizados para ventas y se adaptan a celulares. 3.2. Agregar productos. Como ya definiste tu diseño, editaste los textos y demás cuestiones básicas, a partir de ahora es todo extremadamente fácil. La carga de los productos está totalmente optimizada en Tienda Nube. Solamente tenemos que seguir el orden de las cosas. Ponemos un título, una descripción, imágenes, videos, precios, stock, formas de envío y todo lo básico de la carga de productos. Y lo mejor de todo es que si estamos en un plan avanzado de pago, podemos hacer cargas y modificaciones masivas dentro de la plataforma, lo cual nos permite ahorrar mucho tiempo. 3.3. Configuración de locales y envíos. Acá simplemente vamos a cargar la dirección de despacho de los productos y de los locales físicos. Si no tenés local físico de atención al cliente, simplemente pone desde dónde vas a enviar los paquetes. Esto es fundamental. Principalmente sirve para calcular los costos de envío, así como también el peso y las dimensiones del producto. 3.4. Configuración de medios de pago. Ya estamos casi terminando y solo nos falta cobrar. Lo que me encanta de esta plataforma es la claridad con que maneja las diferentes alternativas de cobro. Podés ver por cada alternativa formas de pago, comisiones, tiempo de acreditación y todo lo relevante de las plataformas de cobro. Acá podés elegir la opción que más te convenga. Una opción muy interesante es Pago Nube, la alternativa interna que tiene Tienda Nube. 3.5. Google Shopping. Como ves, Tienda Nube tiene muchas opciones para incrementar las ventas, entre ellas Google Shopping. Podés conectar todo con un clic y vender más a través de esta plataforma. 3.6. Dominio. Otro punto interesante es el nombre de dominio de nuestra tienda online, S-Triple W. Tienda Nube te regala un dominio, pero si vos querés, podés comprar uno personalizado y así sacar el punto Tienda Nube del nombre. Es decir, en el plan gratuito tenemos el dominio que nos da Tienda Nube, pero si queremos personalizarlo, tenemos que pasarnos a un plan de pago. 3.7. Carritos abandonados. Para terminar, tenemos un punto clave que nos permite recuperar clientes que llenaron la orden de compra, pero no terminaron el proceso. Sea por el motivo que sea, dejaron el carrito abandonado. Esto es muy importante para poder cumplir nuestro objetivo de hoy, que es disparar las ventas. En Tienda Nube tenemos la opción de poder configurar notificaciones a los clientes para recordarles que tienen un carrito a la espera y así lograr la venta final. La verdad que es un sistema que funciona muy bien en todos los negocios y permite recuperar muchas de las ventas, ya que el cliente que armó el carrito está a un paso de comprar. Con todo esto, ya tenemos una web 100% optimizada para ventas, gratuita y sin la necesidad de saber programar. Esto nos va a tomar a lo sumo una hora o un poco más si es que no estamos muy familiarizados con todo esto, pero realmente es muy sencillo. Te dejo el link en la descripción para que puedas comenzar hoy mismo con algunas promociones que te pueden ser de mucha utilidad. Pasemos al siguiente punto de nuestro sistema WTS. Paso número 2. Tráfico. Una vez que ya tenemos nuestra web lista, llegó el momento de generar las visitas. Para esto vamos a utilizar un sistema muy simple y gratuito. Los videos cortos. Vamos a crear videos cortos mostrando la funcionalidad de un solo producto en una situación fuera de lo común. Algo que llame mucho la atención. Solamente vamos a utilizar un producto y solo una idea simple. La mayoría hace videos invitando a las personas a pasarse por su tienda y habla de manera general. Acá no. Si queremos potenciar las ventas, tenemos que generar contenido sobre un producto a la vez con la temática que hayamos elegido. Por ejemplo, se viene la Navidad y queremos vender más en esas fechas. Tenemos que buscar la mejor relación entre el producto y la Navidad. Puede ser algo cómico o puede ser algo extremadamente práctico. Lo importante acá es que crees un video simple, directo y entendible para las personas. Que se queden simplemente mirando ese video. Toma como ejemplo lo que hacen otros creadores de contenido. No tengas miedo de copiarte la idea o el concepto que usaron y aplicarlo a tu producto. Luego, vamos a subir ese video corto a tantas redes sociales como podamos. Como por ejemplo, Instagram, Facebook, TikTok y YouTube. Cualquiera de las redes sociales que puedas agregar, suma. No te olvides de poner el link del producto en la descripción de la red social para que la gente haga clic y vaya directo. Lo importante es que el link lleve exactamente al producto que vos estás intentando promocionar. Mi consejo es que crees muchos videos con diferentes temáticas del mismo producto para así abarcar más. Como suelen decir muchas veces, cantidad mata suerte. Y por último y muy importante, en el video tenés que incentivar a las personas a poner una palabra en específico como comentario en el video. Por ejemplo, poné navidad en los comentarios y te mandamos un cupón con un 30% de descuento. Lo importante es hacer que las personas comenten una palabra al menos, sea cual sea, y vos asociar esa palabra a alguna oferta. Otro ejemplo sería, poné quiero mi regalo gratis en la caja de comentarios y te mandamos un regalo secreto. Esto es muy importante que lo hagas porque es la clave de la viralización y la forma más fácil de aumentar exponencialmente tus ventas. Esto me lleva al último paso. Paso 3. Setter. Un setter es una persona que contacta a potenciales clientes para agendar llamadas o facilitar la compra de un producto. Básicamente, en este caso en particular, lo que vamos a hacer es contactar a cada una de las personas que comentó algo en los videos, que le dio me gusta al video o que se registró en nuestra página web. Todas esas personas son posibles clientes potenciales. Los vamos a contactar con algún descuento, con alguna oportunidad o algo que les podamos ofrecer diferencial para poder cerrar esa venta. Va a haber personas que compraron directamente con el link que dejamos, otras que se arrepintieron, otras que solamente se registraron y otros que solamente interactuaron con las publicaciones. Nuestro objetivo es muy claro y simple. Contactar a todas las personas que no compraron todavía. Las que se registraron, las que dieron like, las que comentaron. Todas esas personas son nuestros principales objetivos. Tenemos que contactarlos de manera personal para cerrar la venta. Realmente, esta es una excelente forma de incrementar las ventas porque hacemos que sea mucho más personal. Estamos vendiendo de manera directa a nuestro cliente potencial que ya ha sido filtrado a través de nuestro contenido. No desaproveches la oportunidad. Déjame en la caja de comentarios cuál es la estrategia que vos estás utilizando para incrementar tus ventas.